Lo que estamos viendo acaba de pasar en Provincias Unidas y Presidente Perón, hoy en Provincias Unidas había un gran corte de semáforos, no un apagón de semáforos. En un momento hubo un apagón de semáforos durante la mañana, duró bastante, fue un rato largo realmente y lamentablemente ahora lo que contamos es que hubo un siniestro vial. La imagen que ves es un camión de una firma, Movigas, debajo, si alcanzás a notar, hay una moto. Una mujer la conducía, terminó debajo del camión. Ahí está, esto acaba de suceder, motociclista arrollada por un camión, como dicen las imágenes, algunas de las personas que han llegado hasta el lugar y ahora la posibilidad de grabar instantáneamente con el celular en Provincias Unidas y Perón, acaba de pasar, está pasando ahora. Precaución porque la zona está complicada realmente, en Provincias Unidas, como dijo Ana y Presidente Perón, vamos a volver con detalles sobre este siniestro. Gracias. 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 Gracias.